¡Muy buenas a todos! Si os vamos a ver, aquí os traigo un nuevo vídeo. ¿Cómo están, Chus? Estamos en una nueva review. Estamos en la camiseta de la MLS. Primera equipación que se sale un poquito de la habitual. Bueno, también traje la de América, que tenéis el link en la descripción. Pero bueno, es importante que apoyéis mucho esta equipación porque la gente no va a entrar en el vídeo. Entonces, los que traéis, tenéis que darle a like, sí o sí, ¿vale? Es que te ha podido bajar. Y encima, ¿por qué tenéis que darle a like? Pues por lo que tengo en la espalda. O sea, por este jugador, por todo lo que ha hecho con el Estreo de España, el Estreo de la Valencia, el Atlético de Madrid y Barcelona. Si es que a David Villa le tenéis que amar, le tenéis que amar y por eso tenéis que dejar vuestro like. Bueno, y que decir también que esto es una talla M, ¿vale? Que siempre os suelo decir, ya no se me había olvidado. Pero bueno, que sin más, pasamos a la review de esta camiseta. Y bueno, chicos, ya estamos con la review de esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta que, bueno, ya sabéis que es de Estados Unidos. Es una camiseta que tenéis que apoyar mucho. Porque de por sí la gente no va a entrar a ver una camiseta de University. Igual sí, ya que Villa, pues dentro de poco, pues se va a jubilar y va a dejar el poco. Camiseta, en cuanto a material, bastante guay. O sea, un material bueno. No he probado la original ni creo que la toque porque jamás está decidido de conseguir. Pero me parece bastante ligera, me parece bastante flexible. Y creo que está hecha con un buen material. Me sirve bastante barata. Y yo creo que es una de las mejores compras que he hecho. En cuanto al diseño, una camiseta bastante simple, ¿vale? Entera con este rollo azul celeste que caracteriza el New York City. Tenemos el pico en azul oscuro, las teléfono que son azul oscuro. Y como vemos por detrás, también el número en azul oscuro, ¿vale? Y luego hablaremos de los detalles de las mandas. Por la parte de adelante, como digo, está muy lisa. Tenemos el escudo de New York City que mezcla estos colores. El azul oscuro, el naranjito y el azul celeste. Con el nombre New York City, las iniciales en blanco, ¿vale? Al final son los tres colores de la bandera de Nueva York. El naranja, el azul oscuro y el blanco. En cuanto al escudo de Adidas, simplemente igual, siguiendo ese torneo azul oscuro, ¿vale? Y las destacan. Y la publicidad, Etihad Airways, que os sonará de algo. Y es que el Manchester City y el Melbourne City, al igual que el New York City, todos con City en sus nombres. Porque todos pertenecen al mismo grupo y por lo tanto todos llevan la misma publicidad. Sí que es verdad que esto es algo que me sorprende. Y es que New York City y creo que Melbourne también, no estoy 100% seguro. Pero New York City sí lleva Adidas y el Manchester City lleva Nike. Entonces sí que tienen ese mismo grupo de distintas marcas deportivas. Y por la parte delante no podemos olvidar el Clima Cool, que esta meseta va a ser un poquito más antigua porque es de 2017. Todavía viste Clima Cool y no viste Clima Light. Vale, chicos, y como veis aquí en la esquina inferior derecha no hay nada. Y en las camisetas del jugador sí que vais a ver la bandera de Nueva York de la que os hablo, ¿no? Esta bandera naranja, blanca y azul, que os estaré poniendo también algún azulcito en pantalla. Pero esta al ser la versión de aficionado no lleva esa bandera. La verdad que a mí sí que me hubiese gustado porque creo que era guay, pero solo está en las versiones del jugador. En cuanto al tema del cuello, vemos un cuello en V, ¿vale? Como hemos dicho, en azul oscuro. Las tres fanjas de ahí están en azul oscuro. Y en el interior del cuello está muy guay porque vemos los barrios que conforman la ciudad de Nueva York, ¿vale? Vemos al Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y está de Nisland. La verdad es que esto está bastante, bastante guay. Y para acabar con la parte delante, vemos la parte de abajo de las mangas que tiene para transpirar y también está muy bien. En cuanto a las mangas, vemos el escudo de la MLS, ¿vale? Y en el final de las mangas, como os comento, este azul oscuro y en medio una línea naranja que simboliza igual la bandera de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Y la otra manga igual, ¿vale? Sin ninguna publicidad ni ningún parche. En cuanto a la parte de atrás, también igual, camiseta entera lisa. Seguimos con este cuello en azul oscuro. Y el nombre en azul oscuro siguiendo la tipografía de la MLS, ¿vale? Todos los equipos llevan esta tipografía, que ya sabéis que es algo que se hace en la Premier League, que hace poco se hace en España, ¿vale? Que todos los equipos llevan esta tipografía. En el final está bastante bien. En nombre de David Villa y el 7, como os digo, con el escudito, esto sí, de la MLS. Esto también pasa en la Premier League. Sin embargo, en la Liga Española, si no recuerdo mal, los ajudos sí que todos tienen como la misma tipografía, la misma forma. Pero el escudito que hay en abajo no es el de la Liga, es el del equipo. Así que bueno chicos, hasta aquí la review de esta camiseta. Una camiseta bastante simple, pero que quería tener, más que nada, por David Villa. Y es muy importante que dejéis vuestro like, que comentéis, que le deis muchísimo apoyo a este vídeo. Porque como os digo, es un equipo un poquito más conocido y habrá gente que no entre. Y ya, también por David Villa porque ha sido un icono español y un gran jugador. Sin más, si tenéis alguna duda o alguna cuestión sobre las camisetas que podéis dejar en comentarios. Y también me podéis decir si el fondo nuevo, este nuevo set, os gusta o no os gusta. También en comentarios, si no me ponéis nada, entiendo que os da igual y que no os importa. Sin más chicos, espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!